Hola amigos de Ciotubes, soy Richard de vuelta. Hoy les traje un nuevo celular media-baja, el A20. Vamos a ver qué diferencia en otros modelos y qué novedad tenemos en esta. Vamos al unboxing. Vamos al unboxing. El celular. Vamos a ver después. El cargador. Ya trae ya carga rápida. Cable. Usa el cable USB-C. Interesante. El auricular. Tenemos la memoria micro SD 32GB. Ojo, hay versiones que trae y hay versiones que no trae. Así que siempre tienen que tener en cuenta. Y por último tenemos el clip. Bueno, acá tenemos manuales y más manuales. De garantía y manuales. Vamos a ver el celular. Mientras que se prende vamos a ver el material. Frontal es de vidrio. Atrás es de plástico. Como podemos ver tenemos el sensor de aguilla dactilar. Tenemos la doble cámara. Tenemos el flash. Luego tenemos el botón de encendido. Botón de volumen. Hacia arriba no tenemos nada. Tenemos el micrófono. Acá tenemos la bandeja para colocar el chip y la memoria. Abajo tenemos la entrada USB-C. El mini jack. Y el parlante. Enfrente tenemos la cámara. Y el otro. Vamos a ver el parlante. Vamos a configurar. Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquitito del celular. La pantalla es de 6.4. Con la tecnología Super AMOLED. Tiene display Infinity B. Como vemos acá. Es más o menos el B. La resolución es de 20 x 1560. Más o menos sería HD. El procesador usa Exynos 7884. También es de octa-core. La memoria interna es de 32 GB. RAM de 3 GB. También se puede ampliar con una memoria microSD. Hasta 1 TB dice. Pero creo que no es necesario colocar hasta eso. Sino una de 128 o 64 es suficiente. Vamos a hablar de la cámara. La cámara trasera. El poder es de dos cámaras. Una de 13 megapíxeles con f1.9. El sería el principal. Y el secundario es de 5 megapíxeles con f2.2. Sería ultra web. Es gran angular. 1080. 30 cuadros por segundo. Y en frontal tenemos una cámara de 8 megapíxeles con f2.0. Vamos a hacer una pequeña prueba de la cámara. Vamos a ver cómo suena. Encerrar la cámara. Modo gran angular. Modo foto. Siendo una cámara y gama baja. Creo que en tono de colores sale muy bien. No está nada mal. Creo que cuando hacemos zoom ya medio que píxela. Pero con el costo y la categoría creo que no me voy a quejarme. Bueno, vamos a hablar de la batería. La batería tiene de 4 mAh. Con el uso que le vamos a dar a mAh de cada persona. Si es para uso corporativo, uso normal. Con 4 mAh creo que es suficiente para usar todo un día. O de sobra también puede ser. Encima con la carga rápida de 15 watts. Creo que vamos a usar casi... No vamos a quejarnos de la batería. Con el color. Viene color negro. Viene azul, rojo. Esta que tengo, la estoy mostrando. Es color negro. En conclusión, el A20 creo que sería ideal para los chicos. La gente que le gustan... Para los padres que le quieren regalar a sus hijos un celular barato y bien moderno y potente. Creo que no me quejo en esto. Tiene casi todo. Ah, también me olvidé que tiene el sensor de huella dactilar. Así que, medio moderno. Y muy lindo. Encima por la batería que es de 4 mAh. Comparación con el A10. Ahí creo que en precio no hay mucha diferencia. Yo le recomiendo esta. También puedo usar como uso corporativo. Completo y con muchas cosas que le colocaron. El precio. Lo más importante sería el precio. El precio ronda entre 180 a 190 dólares. También le pongo el número del local donde pueden adquirirlo. En serio. Le recomiendo. Esta es la gente que le quieren celulares bien económicos y no para gran uso. Le recomiendo A20. Bueno, eso es todo sobre el Samsung A20. Espero que les gusten. Si es que les gustó, dale un like y suscriban a nuestra página. Esperamos con el nuevo video y nos vemos la próxima. Chau.